La opinión, la mirada de Edward Hoffman. No, cuando dijiste el tema de Italia, Italia tiene la mitad de la población vacunada y tiene el problema que gran parte del personal de la salud no se quiere vacunar, ¿no? O sea que ese es otro ítem. Comparte lo que dijo Fernando, que yo apoyo y sigo lo que establecen las autoridades. Lo que sí estoy viendo es que estos contagios, que se están viendo que hay 600 personas de la salud contagiados, que estos contagios se dan en otras áreas, que son la policía, el ejército, o sea, la gente dedicada al turismo, a veces las flotas de bar, del personal del barco, o sea, la gente que atiende al turismo se está contagiando, o sea, que eso yo lo que veo es que esa rotación y que esa gran virulencia que tiene el COVID, esta nueva variante, está generando eso, que antes era determinada cantidad de gente, hoy en día el contagio es mucho mayor exponencial. Como decía Fernando, digo, hoy en día, no sé, no digo, gran parte de mi familia está padeciendo el COVID, pero tiene las tres dosis y estamos con eso, ¿no? O sea que hoy... Y allí la afectación también es económica, cuando hablamos de una temporada turística en marcha. Claro, el tema es que, ¿cómo renovás? O sea, el otro día te decía con el tema de la tripulación de los aviones que se está dando, o sea, que aviones que estaban viniendo acá, ya hay tripulaciones que van contagiadas. Entonces, ese es el problema, como también hay determinados organismos públicos que también están teniendo problemas porque el personal se está contagiando y no pueden brindar la atención adecuada y en algunas oficinas han tenido que buscar otros mecanismos para atender a las personas. Ya voy contigo, Robert, pero voy a poner sobre la mesa una información que también surgió en estas últimas horas. El senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, dijo en 970 Noticias que sería momento de volver a convocar al GACH. Un tema que ha sido polémico, pero que, bueno, que se pone sobre la mesa en virtud de cambios, ¿no? Estamos todos pendientes de lo que pasa, de lo que dicen los científicos. ¿Qué pensás acerca de esto, Robert? Mirá, yo creo que en su momento no había experiencia, no teníamos ni la más pala idea de lo que nos estábamos enfrentando. Creo que lo del GACH fue bueno, pero creo que hoy a nivel general en la salud, que además uno respeta, admira y le da para adelante, tiene el contrato de adhesión todos los días firmado con ellos porque confiamos plenamente en quienes nos están cuidando. y ahí creo que como sociedad esto nos marca el grado de madurez que tenemos que tener. Y hubo una frase del doctor Núñez que dijo algo que para mí, si no te llega, tenemos una coraza puesta y estamos siendo duros de cabeza, ¿no? Les pido por favor que se vacunen. Lo dice nada menos que una persona que está en un lugar donde está viendo todo lo más embromado que puede ser que es el CTI, donde sabés que entrás y no sabés cómo salir. Yo creo que de alguna manera eso habla de lo que era la libertad responsable, lo que es la libertad responsable, pero cómo nos tenemos que parar. Según cómo nos vaya, será cuán maduros somos como sociedad. Yo creo que lo del GACH ahora no me parece ya a esta altura, es una llamadita, ya hay formación. Funciona el teléfono rojo. Sí, yo creo que en ese momento era, vamos a estudiar esto porque no tenemos ni idea qué es y mejor nos juntamos. Hoy por hoy la experiencia yo creo que está acumulada y además hay otras experiencias que vienen un poquito adelantadas que nos están dando una luz muy importante. Marta, ¿vos considerás lo mismo? Sí, yo creo que el GACH ahora sería absolutamente innecesario. Creo que hemos aprendido, sobre todo las autoridades, nosotros aprendemos por lo que escuchamos y repetimos, pero digo, las autoridades han dado un buen camino y Uruguay tiene un buen ejemplo. Si nos comparamos con los vecinos, nuestra situación es realmente diferente. Entonces creo que sí, que tenemos que confiar. No quita la preocupación, no la quita. Y que se estén contagiando todos a nuestro alrededor, preocupa, pero tenemos que confiar y pensar que están haciendo lo mejor para nosotros. El GACH ahora no se justifica para mí. Fernando, ¿vos pensás lo mismo? Sí, sí. Perdón, me distraje. Sí, estaba, no sé. Lo hice de gusto, te había distraído. Si querés seguir con nosotros. Perdón, me distraje. ¿Era algo para la radio, algo importante? ¿Cómo? ¿Una emergencia, algo que estabas atendiendo? No, no, estaba viendo que la noticia bastante impactante de hoy es de la intencionalidad de los incendios. Bueno. Me parece que falta más información, pero me generó un impacto que me distrajo. No hay duda que vamos a tener otro capítulo en ese debate. Sí, sí, sí. Por esa situación. No, no era para traerlo, pero para explicar mi distracción. Está, está bien. Estabas en un tema de actualidad. Sí. Bien. Yo creo que es momento de cambiar de tema. Antes de ir con...